Hola, hola, ¿me están viendo? Adivinen donde ando Capital Club, ¿cómo supiste? Si supiste Ando trabajando, la traigo trabajando Hola, hola Hoy te les voy a presentar a dos mis amigos Para que lo vean Y es mi novio, ¿eh? ¡Paco! ¡Paco! ¡Te amo, Paco! ¡Te amo, Paco! ¡Paco! Exacto ¡Paco! Él es mi Miami ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que calor que tengo yo, que levante la mano como yo Como yo El que te haga un vino en calor, el que te haga un vino en calor Oh, 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 sobre, sobre Que calor, oh, 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 oh Que calor que tengo yo, que tengo yo, calor yo Que levante la mano, el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar Que la caja de vino va a empezar ¿Dónde ando? Es el DJ de aquí. ¡Eres mi novio! ¡El Juni! Y arriba mis amigos los más borrachos. Esta canción es para nosotros. Este es el DJ de Capital Club. ¡Eludor! ¡Eludor a todos! ¡No quiero ir a dormir! ¡Yo quiero tomar! ¡Tribar! ¡Yo quiero cerveza! ¡Ataquemos de la cabeza! ¡Muy gorda vida! ¡Bien y... ¡Te amo Paco! ¡Lo vuelvo a decir siempre! ¡Te amo Paco! ¡Yo voy a amar por siempre Paco! ¡El Michael! Me gusta saber todo lo que tiene el DJ. Toda la semana Hasta las 6 de la mañana La luz Ya no veo nada Se fue la luz en el antro Ahorita las transmito otra vez Bueno, aquí me voy a quedar Se fue la luz Auxilio Help Bueno Ya acabamos de bailar Aquí en el Capital Music Capital Club Te mandan saludos las niñas Manda saludos Es que no se ve nada Bueno, ahorita transmitimos otra vez Espérenme, voy a pasar El Cielo Que no se ve nada ¡Suscríbete! Gracias. ¿El batillo ese? ¡Voltea! Te quiero saludar. ¡Salud! 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 ¿Cómo te fue, niña? Allá, allá estamos. ¿Cómo te fue? Allá está mi carro, vente chiquito. El mamalán. El mamalán. Bueno, estamos en... Estamos... Espérense para que vean... Pocas veces hace esto. Siempre lo hago, le abro siempre la puerta a la señorita. No me cuento si acuerda. Y se sube al carro. Y bueno, ahora sí... Vámonos con unas pompis, ya la subí, ya la encerré. Ahí está atrás. Vámonos con unas pompas. Lo bueno que no es... ¡Ay, sí escucho! Creo que escucho, Karen. Sí te escuché. ¿Qué escuché? ¿Con mis qué? ¿Con mis qué? Pinches pompis. Todas esas. Síguele, síguele. La que esté bailando me va a ligar a uno desde el escenario. Escuchen, escuchen lo que está diciendo. ¿Quién empezó o que se va a ir él? Escúchenla, escúchenla. Pero que haga algo de eso. No, me le meto un pinche... Vergas a madre. Ay, tú sí puedes, chiquito. No, quítate. Ay, ¿qué? Si no te estoy haciendo nada. A ver, hay que leer. Me leeré mi inglés. ¿Ves? Y tú empiezas, cabrón. Ya no peleen, hombre. Peleas maritales. Son peleas chidas. Estas son las peleas chidas que hacemos. ¿Por qué no pones una cosa aquí? ¡Ah! Estaría con un ganda. No puedes decir maldiciones en mis transmisiones. Acabas de decir muchas. Lo dijiste primero. ¡Hola! ¿Cuándo vamos? ¡Órale! Tenga mi hijo. Ahora lo voy a amarijar. ¿Qué? ¿No te has aprendido el camino? Si nos perdemos, yo no. No, 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 no. Es que estamos esperando a Susiel, el jefe de ella. Todavía no estás manejando. El jefe de ella. Que está guapo, con unas nalguitas bien ricas. No, las nalguitas por las que vas a ir ahorita. ¡Ah! Se me escuchó. Y así las he siempre escondido a niñas. Para que lo regañen. ¿Qué? Voy a decir lo malo tuyo. Dilo. Ay, güey. Yo escucho bien, güey. La Melio Obregón, sí, está aquí. Hablales en inglés. ¿Cómo? Hablales en inglés. All right. Red and gear. Night. Hot. Hot, hot, hot. ¿Qué dijiste? O sea, dije que esta chava en los antros se pone muy caliente. Es lo que dije. Es que no. Claro que es lo que dije. Ahorita nos vemos. Bye. Ahorita nos vemos. Bye.